La última historia de la saga recargada pudimos conocer parte de la historia de Bezel, pero antes de esa historia habíamos visto la llegada de Dracon liberando a Killa. Recuerden que esta saga es la que están publicando actualmente, la cual es Mighty Morphin Power Rangers y este episodio de hoy es el número 109. No confundas esta historia con la que estamos leyendo sobre el inicio del lore Dracon ya que esas son las lecturas de los cómics desde el comienzo. Estamos leyendo estas historias por separado ya que hay personas que siguen los cómics que se publican actualmente, pero hay otros fanáticos que nunca habían leído los cómics y los ven en este canal. Luego de que Dracon liberara a Killa del encierro dentro de la botella en Safehaven, esta intenta atacarlo, pero no tiene éxito ya que ella ya no tiene poderes. Dracon le pide que se calme ya que él no es el enemigo, pero ella le responde recordándole todo lo que perdió por culpa de él. Debido a esto, Dracon cambia su respuesta y le dice que en estos momentos ya no es más el enemigo. También le dice que ya ella no tiene sus poderes de Omega Ranger, así que obviamente no puede luchar contra él y su mejor opción es escuchar su propuesta ya que la liberó porque la necesita. Luego de esto, Dracon lleva a Killa a un arco maestro y ella piensa que él la trajo ahí para que ella intentara activarlo, pero ella no sabe cómo hacerlo. Aún así, Dracon le responde que ese no es el propósito de ella, solamente la trajo para que ella lo respalde y lo ayude a pelear contra los que se opongan. En ese momento llegan Kebor y Yael, los Omega Rangers amarillo y azul. Debemos destacar que Killa era la Omega Ranger azul y debido a esto se enoja mucho porque ella piensa que le dieron su Morpher a un gato. En ese momento, Killa y Dracon se preparan para pelear. Los Omega Rangers comienzan a atacar, pero Dracon y Killa los detienen fácilmente. Luego llegan los otros Omega Rangers y Killa se enoja con Trini por haberle dado su Morpher a un gato. Dracon arrastra a Killa hacia adentro del arco y luego le dice a Trini que destruya ese arco antes de que ella llegue a él. Con esto suponemos que Dracon se refiere a Rita intentando llegar a Dark Spectre. En Prometea, Rita arrastra a Grace para llevársela, pero ella no entiende por qué ella se la está llevando tan bien si ya tiene lo que necesita. Rita le responde diciéndole que ella es muy astuta y no va a correr riesgos. Luego le habla de todo lo que le ha costado llegar hasta aquí y también intenta jugar con su mente mencionando parte de la historia de Grace y Sordon. En ese momento Rita escucha que alguien viene y piensa que es Bezel, pero para su sorpresa es Lord Zedd. Ambos comienzan un intercambio de palabras sobre los nuevos poderes de Lord Zedd y él también le menciona lo demente que fue utilizar el cuerpo de Sordon para tener a Bezel. Rita también le dice que él no sabe lo que se aproxima y que la muerte va a ser misericordia. En la Tierra los Rangers siguen en medio de la guerra. Kimberly y Aicha están juntos intentando comunicarse con Adam y Rocky, pero ellos en ese momento estaban teniendo la batalla con Bezel. Luego se acerca a Matt y les dice a ambas que quiere seguir charlando con ellas, pero Kimberly le responde que él solo va a decir mentiras. Luego también le dice que ya ellos han luchado con un Ranger verde malvado, así que Rita pudo haber sido más original. Kimberly comienza a atacar a Matt y a pesar de que él intenta desanimarla con palabras, aún así, ella lo derriba para que luego la Ranger amarilla lo ataque nuevamente. Ambos están en el piso y ella intenta hablarle para llegar a su corazón. Matt utiliza esto como una ventaja y le muestra su cara haciéndole creer que logró despertar del hechizo, pero aprovecha el descuido de Aicha para atacarla. En Prometea, Rita y Zed están listos para comenzar a pelear, así que Rita sigue con su sarcasmo, pero Zed no quiere escucharla más. Lord Zed ataca primero y logra herir un poco a Rita, pero ella ni siquiera está preocupada y aún continúa con su sarcasmo. Ambos chocan fuertemente sus poderes y generan una gran explosión que los lanza lejos. A pesar de esto siguen luchando, mientras Grace aprovecha el momento para guardar el artefacto y escapar. En la otra batalla, Matt sigue peleando con la Ranger amarilla mientras intenta jugar con su mente diciéndole que tal vez ella se ha sentido inadecuada alguna vez debido a ser un reemplazo como él. Luego le dice que quizás es por esto que ella le gusta a él. Al final le pregunta que, si alguna vez él le hubiera preguntado para tener una cita, ¿ella aceptaría? Ella se enoja mucho y le da un fuerte golpe que lo aleja, pero luego ella responde la pregunta en voz baja para que él no la escuche y dice que sí. Matt está muy enojado y le dice a ella que va a pagar por haberlo golpeado, pero en ese momento llegan Rocky y Adam. Debido a esto, Matt decide transportarse al Dragon Sword y Kimberly le dice a los Rangers que Tommy tiene una idea para salvar a Matt del hechizo. Los Rangers le piden a los Swords que se conviertan en el Mega Sword utilizando el Dragon Sword. Matt no entiende lo que está sucediendo y podemos ver cómo los Swords se combinan para convertirse en el Mega Sword con Matt adentro. Esto provoca que todos los Rangers ahora estén dentro del Mega Sword junto con Matt, lo cual les facilita quitarle la espada y luego sujetarlo. Billy toma la espada y salta fuera del Mega Sword para que Tommy utilice a Saba para destruir la espada. Como hemos dicho en otros videos, Saba es muy poderosa, así que destruye fácilmente la espada del Ranger Verde. En Prometea, Grace busca a Terona para darle el navegador y luego le dice que busque una persona que pueda detener a Rita. Terona está preocupado por Grace, pero ella le dice que él debe escapar ya que ella solo la va a perseguir a ella. En ese momento sucede lo peor, llega Bessel y con esto se frustra el intento de escapar. En la otra parte, Lord Zed y Rita siguen peleando y al parecer Lord Zed está comenzando a vencer a Rita a pesar de que ella mantiene su actitud sarcástica diciendo que él no la va a vencer. Zed lanza un gran ataque, pero llega Bessel y detiene este ataque el cual se regresa a Zed. Luego Rita comienza a burlarse de Lord Zed por no haber podido obtener su venganza, pero este le dice que solamente se ha pospuesto. Entonces Rita comienza a hablar con Bessel y a preguntarle sobre dónde estaba. Bessel no le responde y solamente le muestra que había atrapado a Grace, así que Rita toma esto como una respuesta. Ella comienza a hablar con Grace y reconoce que ésta aprovechó la distracción para escapar, pero desafortunadamente hoy no es el día de dar segundas oportunidades. Luego le pide a Bessel que la mate, pero él le dice que no. Esto sorprende mucho a Rita y le pide a Bessel que le repita su respuesta y él nuevamente le dice que no. En el Megasword los Rangers siguen sujetando a Matt esperando la confirmación de Tommy para saber si ya destruyó la espada y luego se dan cuenta que Matt pierde la transformación. Los Rangers piensan que han recuperado a su amigo, pero cuando Aicha le extiende la mano, Matt la agarra fuertemente por la muñeca. Entonces él le pide que se aleje y luego se teletransporta a otro lugar. Mientras tanto Tommy y Billy fuera del Megasword comienzan a ver que todos los patrulleros se van tan bien y esto los confunde mucho. En Safe Haven, Trini comienza a interrogar a Alpha 1 y dice que algo se acerca ya que Dracon entró a través del arco y quiere saber por qué se llevó aquí ya. Alpha está sorprendido ya que esas no fueron las órdenes de Rita, así que quiere alertarla de que Dracon no es fiable. En otra parte, Zack intenta hablar con Kebor ya que éste se siente mal por haber sido derrotado fácilmente por Dracon. Zack le dice que a veces se gana y a veces se pierde, además él lleva poco tiempo haciendo este trabajo. Luego le dice que no sienta curiosidad por entrar a cada pelea, a veces las peleas van a venir hacia él. Mientras Zack dice estas palabras podemos ver que muchas naves se acercan al planeta.